No, es que vos yo siento que ya estás traumada Dice la melisa, mira Te arreprendo Esta pen, dice la melisa No, te voy a poner fly, Jenny, ahí ya no puedo Agarra el teléfono pensando que es el volado Pensando que quiere encender el aire El aire Y el teléfono, dice la melisa Le digo que dice que dormida yo agarro el teléfono y le hago así, nunca enciende el aire No, pero No, pero mi hermano a mí me pegaba A mí me pegaba porque dice que yo parecía a Emine y cuando estaba dormida No, no, yo le estaba haciendo como que estaba texteando Pero sabe cuando más lo asustaba Cuando yo me empezaba a reír como que fuera bruja Sí, dormida Yo me reía La melisa me acaba por la batalla de TikTok Fíjate que dice que dormida Digo, mande un león, mande un león, no hay problema Pero no como Pero no, miren Pero no como Pero no como uno, un chivito, un chivito choco Que era por ahí que dormida Denle el top top de la pantalla Decía la mona Cuando usted estaba, miren Cuando usted estaba en el top uno Cuando estaba en el top, se lo juro que la Ale se fue a quedar a mi casa Y me dormí yo Y yo dice que hablando Y decía Vamos a llegar al top uno Sí, cama Pero ella se fue Para decirle que Sí En esos tiempos nos dejó traumadas Porque dice la melisa Que yo solo de las batallas hablaba dormida Y decía la mola En doble abuso Todo a las batallas Pero así es feo Miren la melisa en algo de la cara Como así Y en la fila con esta Se la trata así ¡Ey! El chivo, el chivo, el chivo El chivo, el chivo El chivo El chivo Vamos a ir también nosotros a dejar las vacas Sí, dios que sí Sería bueno Caminando, no hay cuadrimonio No hay cuadrimonio ¡Sí! 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 ¡Tunca! ¿Cómo haría el chiquero de los tucos? ¡Ahí te pasa para donde la amarilla ¿Dónde la amarilla? ¿Qué vamos a hacer para ahora? ¿Para chapitl? ¡Planes! ¡Cebollas! ¡Sí! 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 ¡Está bueno! ¡Sí! 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 Es que ¿sabe por qué hora han amanecido así? Porque la luna está... Está... La luna está tierna por eso ¡Sí! Como yo quiero tanto a los gemelos Para que anden igualitos Les voy a darme ¡Va! 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 Pero yo digo Yo digo que para no confundirnos Hay que ponerle nombre a las camisas ¡Va! 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 Aparecer de él ¿Cómo? ¡Va! 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 Vamparecer de él! ¡Cazy! Es maravilla pero sudi la panza y estaba diciendo que en la otra vida y entonces le decían que la alejandra en la otra vida había sido una gata porque era hablando de eso le tengo que ir a dar de comida que había sido en la otra vida había sido este porque le gustaban demasiado los gatos ahora una gatita que le gustan y yo en la otra vida que soy un frijol mica porque por negro le digo yo y después le dice a marlo más lo que bueno otra viste en la otra vida fuiste vegetales y marlo pasó como 15 minutos y analizando y chubar que fue en la otra vida hombre pero miren ustedes no saben que está bien desesperado por eso y cada rato le hacen que dijo que dijo que dijo que dijo que dijo con un tiempo que estaba definido ah es cierto es cierto es cierto fue para el tiempo de cuando andamos poniendo luces parece y fue ahí en la terraza que estábamos ahí estábamos es que ya estábamos todos ahí está de casualidad iba yo ahí pasando y cabal dijo no es que en el trino aparece el sexo o no que otro aparece ahí no es indefinido no es que él es panza sexual dice y dice que hoy hasta cuando vamos a abrir una explicación o algo te pregunta que no es que eso va y ahí dice yo tris sexual le pongo el que se mete conmigo se hace maricón chubar y no 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 cuando besó al diablo nos dimos cuenta lulo cuando besó al diablo como que el señorita a un suscriptor va el señorita a un suscriptor va le dice a pululo desde que hora hasta aquí pululo a las 5 de la mañana le y a las 5 de la mañana le y a las 5 y media le llevan a una hora son tres tres gemelas oye en la mañana tempranito ¿do? por eso pregunto no hay que aire tienen aire tiene pero frenan vaya don Johnny entonces ahorita que vamos a hacer vamos a bajar la paquita vamos a bajar la vaca solo va a llevar los caballos el volante hey vamos a llevar los caballos revisala están buenas Yo digo que ya es tiempo de quitarle esta cosa. Lulo, qué lindo te ve. En fila, mire. Ya está lista, puede ir a darla. Qué linda se ven haciendo fila, lluvia, o cómo te llamas, firulay. ¿No asombraba usted? Con permiso, llámela una por... ¿Sabe lo que quiero que haga usted? ¿Qué le haga? Como le dice, ¿qué ves y le responde? Ah, bonita vez. Oí, pues, oí, pues. Hacele, hacele. Cállese, que jolo es él. Dele para Giovanni. Es que queda comprobado que usted en la otra vida sí fue hombre. Sí. Y ahora... Miren, 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 miren. Oh, ya agarra cosas de hombre, porque miren, hombre, ve. Ah, y es el chito bonito que anda ahí. Ya vio. Qué lindo. Ah, miren. Ajá. Miren, mírense. Y qué... Y estos son hombres, pa. Estos dos. Y por qué lo andan montando el uno al otro. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es ese bien lindo. Los suscriptores, los suscriptores. Uf, kama, ya vio este palillo. Mira el palo. Venga, qué bonito chefe. No, no, nadie lo ha hecho. Sí. ¿Qué? Ay, qué bonito. parece bambi este de enchanza y chaca chicos chacal fue la miren ese toro pareja en mi frente no te digo porque lo bonito que nos trajo sí porque porque el pajarito hasta los huevitos le tocado y es muy rara escuchar el nombre es el que trajimos ese es el recio el primero que tuvimos ese es el que vaya yo digo que él hizo bien agarrar yo yo a ese quiere ir enfocar al recio porque es que me sorprende porque el primer que tuvimos y hoy como está como cambiar después el que empezó con la ganadería yo 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 para para que vea melvin porque melvin 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 como se llama melvin lópez parece que fue que lo dio para que para que para que vea cómo está el torito que posiba no donó que nos dio fue porque porque prácticamente para él fue que empezó todo yo me voy yo me voy por aquí quiero ver el recio mire melvin yo sé que ustedes los vídeos yo quiero que usted vea cómo está el recio es que a mí sí me gusta ver el sectorito chulo por aquí por aquí por aquí por aquí ese creo si éste mire ve cómo está fue la es que nada que verá cómo había venido si hoy hasta el color le ha cambiado y todo a mí me gusta a mí me gusta a mí me gusta a mí a mí me gusta a mí me gusta a mí me da miedo la de vaya si se les va a la luz ya saben que fue qué chulada va bien archivitos vejanos los chuchos la leche ya ahí viene el otro ganado de pereto ganado ni el cielo a la limpiar no nombre qué diablo yo quería ir a traer agua mucho no he tomado agua y siento que siento que pues sí ando de la mañana pero mi recampo y qué bueno en la mañana